Hey, original, cannaway a city on a production keyhole, ribby dem, ribby 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 boy, BIM! Original, from the world, rhythm music warrior, warrior dem, hey, yeah man, representando el sonido callejero, nego, respect, love, more love, hey, pioniga, respect, bliss, eh. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar, el tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar, toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar, lo quedaría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar, cuánto o nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va, canto y así puro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad, tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog, hey, tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog, hey,aysay sean, atacale without I connection, I com- Reggae music, que un estudio presiden Háblame de amor, pensamiento que no tienes mujer Y eso solo lo sé yo, que no me diste ni un día de placer Y pide, muévelo, muévelo, muévelo El sonido en la party, tremendo champion Y dice, muévelo, muévelo, muévelo Original Abone Y dice, hoy, navegando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo Y chilla root, voy, caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy Ba-ba-boy, reggae music, danza, ro-a-o Dem, Cali with zone, Cali with them Cali with forever, key on, for president, fire it out Original Abone Y dice, como, voy, navegando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo Y chilla root, voy, caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Dem, Cali with them Original, fire, fire, music, baria Que una historia original Dem, dem, dem Dem, dem, please Ad, please Lo, please Lo, please Lo, please